Miami, F. Guión Florán se mantiene todavía como un fuerte huracán de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 115 millas por hora, 185 kilómetros por hora, en su avance hacia el noroeste del Atlántico, aunque se ha debilitado ligeramente en las últimas horas. El Centro Nacional de Huracanes, NHC, de Estados Unidos. En con su boletín más reciente que el ciclón se encuentra a 1,060 millas, 1,705 kilómetros, al este-noreste del norte las islas de Sotavento, Antillas Menores, y a 1,170 millas, 1,885 kilómetros, al este-sureste de las Bermudas. Los expertos preven que Florán, aún lejos de zonas pobladas, gire hacia el oeste-noroeste las próximas horas y el fin de semana enfile hacia el oeste. El sistema podría debilitarse y algo más hoy, pero se espera que permanezca como un fuerte huracán durante los próximos días, agregó el NHC, con sede en Miami. Florán es el primer huracán de categoría mayor que se forma en la actual temporada ciclónica del Atlántico. Los meteorólogos estadounidenses pronosticaron en pasado 9 de agosto una temporada de huracanes en el Atlántico un 60% por debajo de lo normal. El nuevo pronóstico revisado de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera, NOAA, prevé cinco huracanes en la cuenca del Atlántico y solo una de ellos de las categorías más destructivas. En la actual temporada de huracanes en el Atlántico se han formado siete tormentas tropicales, de las cuales Beryl, Gris y Florán se convirtieron en huracanes.